¡Suscríbete al canal! 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 Que sepáis Que la única utilidad del arma de caldo Va a ser esa La señal de humo, eh La señal de humo, si Tírate tú primero, no, no, no Tírate tú primero, desgraciado Que te sigo, te sigo, te estoy siguiendo Que desgraciado Ya me cae una vez No me cae una segunda, desgraciado Es que cago en tu puta Bueno Que sí, forjame Forjame esta La puta trompeta, tío A ver No tenemos tal imanen de nada, ¿no? No, ahora sí Mejora la rugida y ataque de talento, basura todo ¿Cómo? ¿No? Sopla, sopla, sopla Eh, está soplando pero no tiene magia Sopla, sopla Sopla, sopla Tírate tú primero No, 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 tírate tú primero Que te sigo, te sigo Que desgraciado Me ha quedado así Ya me cae una vez Ya me cae una vez Dírate tú primero